Más poco a poco Más poco a poco Y vender poco a poco Poco a poco Bueno, venga de frente Poco a poco Adante Bueno No me da derecha adelante, calma Voy Voy a alargarle el paso un poco más 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 Y me da derecha adelante Voy a alargarle el paso un poco más ¡Muy bien! un poquito más la derecha adelante, bueno, la derecha atrás, no quedarse, no quedarse con el mismo aire que atraería, sin parar, sin parar, siempre al frente, ya he hecho, un poquito a la izquierda adelante, Eduardo, la izquierda atrás, en la derecha, Gracias. Gracias. Montero. Montero. Un poquito más, Montero, ya mía. Duro con ella, Fale. Duro con ella, Fale. Un poquito de sal en un ser. Aquí adelante, José. Le sale un puntito más. Vámonos. Echa adelante, echa adelante. Te sale un punto más, José, que adelante. Bueno. Montero. Bueno, bueno, bueno. Buen, buen. Vale. A ver, ¿ve? Vale, voy. Vale. Vale, que va a ver. Vale, que va a ver. La mano con la mano, ¿eh? 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 Gracias. 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 Gracias.